Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Bienvenidos a este vídeo donde vamos a reaccionar a la habitación más friki que os podéis imaginar Y me refiero no a una de Goku, Vegeta o Dragon Ball en general No, 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 me refiero a un solo personaje inesperado además, Freezer No puede ser, no puede ser Desde luego, tiene que ser, bueno, y es una habitación bastante gélida El colega Mr. Kytos puso en Hobby Consola una noticia que tendréis en la descripción del vídeo Y es Dragon Ball Z, la habitación de Freezer del mayor fan del mundo ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es esa cosa? Madre, es que pedo Tengo miedo Nosotros vamos a aprovechar la galería tan bonita para mostrar la foto como salen a continuación Y es, ni nada menos, que este el cuarto de Akito Akito, el nombre tal como suena, que hablaremos después de él Él prácticamente es una persona adulta que trabaja de cocinero de sushi en Japón Que sea de Dragon Ball y no tenga que ver con Freezer Esto es como buscar a Wall-E Mira, porque yo allí veo un chopper, ¿sabes? Yo creo que esto es chopper De One Piece Aquí hay un Goku Super Saiyan Blue Hasta ahí todo bien Y ya no sé si veo alguno más O vosotros veis alguno más Yo creo Que no hay más, ¿eh? Pero, ¿y esto qué siniestro, eh? Esto parece hasta una careta de Freezer y todo lo de abajo, ¿eh? Y tiene puesto el sensor y todo, ¿eh? Lo de aquí arriba son toallas, algunas de ellas Esta es, por ejemplo, una toalla De esta que da en los típicos panchitos Esto, ¿qué hay en las máquinas estas? Esta es otra toalla, esta es otra toalla Esto parece que una alfombrilla De esta de ratón Puede ser que esto sea otra toalla Esto se ve que alguien la ha hecho esto Con las expresiones de Freezer Furecido, sonriendo Y con la cara que tiene de pillo siempre, ¿no? Una bolsa, no sé qué es Madre, la nave de Freezer, en fin Te quedaba diciendo Hostia, el loco este donde ha salido Si os parecía poco Aquí viene más todavía Hay algunas cosas tan repetidas Y todo como las cabezas estas Pero aquí seguimos viendo Un montón de multitud de fotos Aquí abajo creo que hay un Goku Porque se ve Rubi con los pantanos de Goku Evidentemente tiene que hacerlo sí o sí Pero además está Freezer Con todas sus transformaciones Gordel Freezer allí Para arriba, por todos lados, abajo, ¿eh? Esto parece como montando habitación En otra parte de habitación Pero no la misma Porque si os fijáis, mira Esta gente, ¿quiénes son? Este parece que Alguien vestido de yancha Pero con Vestido del payaso, ¿eh? Del payaso, el canal de Jeffar y todo Madre, de Goku el payaso O aquí más toalla Por aquí O más cabeza de Freezer, ¿no? Más cabezas que incluso Incluida la del padre Ah, mira Ay Y sabéis que en este La del hermano parece, ¿no? Pero el hermano de loba de bardo Máscara de Freezer y todo No sabéis, digo Estos son para que son máscara Cabeza Ponertela Que chungo Me ha venido una imagen más desagradable Poniéndose la careta Y haciendo cosas perversas Que madre mía Aquí un ratón montado En la navecilla esta de Freezer Que no sé yo qué ratón es Algunos de vosotros lo sabréis Me imagino La resurrección de Freezer Como no Mira, figurilla esta Esto está Aquí En España y todo Hostia Estas hay gente ¿Quiénes son? De Capó Pero están vestidos Como Freezer Habida cuenta Tiene las hombreras Y Y adorno Está el pecho Pero cada uno Con su color Que lo representa Esto es la parte arriba Se ve hasta un poquillo Polvillo en el Gordon Freezer Parece Detrás tiene más fotos de Capó No sé si era Representante Algunos de Freezer De alguna forma Lo pasa que tiene también Luego aquí Vemos que la tiene también La serie roja Pero a serie roja Parece que no tiene Solo para exportar La que está de Freezer No hay tendrá todo Pero aquí está toda la colección Más figuras de Freezer Más figuras Aquí construidas Los Capó Como no Sabemos que gran fan de ellos Un po de Freezer Mesa Freezer Todas transformaciones Un Freezer Frankestein Su puta madre Que está aquí Azul Feo de cojones Esto parece Que otro ¿No? Otra habitación Lo que pasa Que yo no sé Si la cambia No está la misma Que hemos visto antes Lo que pasa Que tiene otra perspectiva Y se ve Que la ha puesto aquí Dragon Ball Super Una toalla aquí grande Que esa toalla está guapa Y todo Las toallas están chulas Mira todas las cartas Y todas las de Freezer De noche Con la lamparita La lamparita morada Como no Para dar un ambientillo Bueno y de Freezer ¿Sabes? Aquí que el tío Con la merendola Cocinando Machacándose el ganso Seguro A costa de Freezer Más fotitos Mira ¿Ha visto? Esto son máscaras Ha puesto el tío Y está ahí Venga Voy a cocinar sushi Sushi Y papel higiénico Para machacar ¿Sabes? Para machacar el ganso Bueno El papel higiénico No es el papel de cocina Y aquí Tenemos lo que es El Twitter De este hombre Como veis Un cocinero Profesional de sushi Además es famosete Parece Por lo menos Tiene muchos seguidores Y tal También tiene aquí Un canal donde sube Haciendo vídeos de sushi Ya vieron Nadie puede contra este Vamos aquí La traducción de Google Es una persona cansada Que trabaja más de 90 tipos No sé si se refiere a 90 tipos De sushi O alguna expresión japonesa Y nada Sushi a tope Profesional Carrera Sushi Y que actualmente Está buscando trabajo Y nada Puso aquí su foto Y tal ¿Vale? Pero yo quería enseñaros Esto Porque después no tiene Muchas fotos De su cuarto Se ve que la ha subido No hace mucho Pero ahora dice Venga Freezer Voy a darle hasta retuida Esto y todo Venga Oh Os gusta este Bueno Esto es No sé qué nombre Será sushi también Pero está ahí puesto tal cual Tiene otro nombre No es sushi Tal cual creo esto Pero mira Ya está Ahí tenéis el Freezer Para que te lo coma Y todo Con su carilla De perverso Que chungo En fin La verdad es que Yo creo que interesante Muchos de vosotros Nos conocí ahí A Quito A Quito Que tiene un nombre Como Saquito Algo así Que curioso De saco Saquito Me despido hermanos Esto ha sido todo Espero que haya gustado Este vídeo Porque quiero traer Un contenido De más de noticias Vareta De Dragon Ball Mientras hago relación Y tal Como iba siendo antes Espero recibir Apoyo suficiente Para seguir con ello Y tener esa motivación Porque esto requiere Siempre un tiempo Y yo disfruto Con estas cosas Me lo paso bien Y todos tenemos que aprender Tanto yo como vosotros Y sobre todo Yo de vosotros Me despido hermanos Esto ha sido todo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!